¿Cómo derivarías? Vamos, agarra por favor, vamos, vamos, vale, podemos ajustar mejor esta entrada, agarra por favor, eso, ahora haga fuerza, porque si hago yo la mano aquí y aquí va a dificultar para ti, bien, correcto, vamos, agarra, eso, ahora empuja un poco en diagonal, aquí es más difícil para mí, yo puedo hasta intentar aquí, pero ahora cuando actúas será más difícil para mí, imaginemos por favor aquí, que mi hombro encaja en una de las costillas, y la presión que haga puede ser para acá y para allá, percibe, la cabeza me empuja, bien, utiliza el brazo, bien, más difícil, no, aquí será más difícil la hombra, utiliza el brazo, bien, más complicado, entonces, esos pequeños detalles de ajuste van a dificultar, aquí, la cabeza para acá, que no puedo yo hacer eso, entonces, empuja ahora para acá, en diagonal, aquí, aún puedo, eh, entonces, aquí, la cabeza aquí, intenta pasar el brazo, eh, vale, yo te pongo siempre, pongo siempre, gira un plástico, para acá, y para allá, pasa el brazo, oh, vale, ahora empuja para allá, eso, aquí es mejor, aún puedo hacer No, que estas poniéndolas arriba del cuerpo, la mano encaja asi, viene para aca, para que la cabeza es aqui, pasa el brazo. No, mas baja la cabeza, baja la cabeza, baja la cabeza. Espera, vamos ver aí.